Yace a sacarte morena, de donde estabas sentada Aguantando los riquetes, que las hormigas te daban Yo fui a sacarte de ahí, porque dices que me quieres Que no tienes a los otros, ahora es a mí quien prefieres En medio de los remigueros Te saqué bien picoteada Casi más muerta que viva Por haber sido tan volada Ya se murió el pasto blanco, que habitaba en la laguna Y si de veras me quieres, que no seas por mi fortuna Ya floreció el huizachito, donde habitaba el conejo Te saqué del hormiguero Y te quité la parejo De medio de los remigueros Te saqué bien picoteada Casi más muerta que viva Por haber sido tan volada Por haber sido tan volada